bienvenidos a mi canal mi nombre es j nos super y bueno gente el vídeo que muchos estaban esperando ha llegado el vídeo de todas las plantas desbloqueadas a maestría 200 y bueno les quiero decir los pasos que tienen que seguir para no cometer errores por favor sigan los pasos ya que muchos no lo hacen bien y después dicen que no les funciona recuerden poner el celular en modo horizontal paso 1 pasar el día 8 del antiguo egipto y luego ir al comentario fijado donde les dejaré los enlaces del archivo y solid explorer que es necesario paso 2 entrar a solid explorer y le dan a donde les vaya a indicar y después al finalizar el hackeo cierran el juego y vuelven a entrar y listo bueno entran a solid explorer le dan aquí sólo eligen el de abajo le dan aquí para copiar el archivo luego van a donde les indico entran a la carpeta de pbz2 le dan aquí para pegar el archivo si ustedes les sale esto tranquilo sólo le dan donde les indico y listo el hackeo está ya hecho y bueno ya pueden jugar con todas las plantas lo malo es que todos los mundos están completados pero bueno espero que les haya gustado el vídeo de todas las plantas a maestría 200 si te gustó y también te funcionó tu gran me gusta o like como lo quieran decir me haría feliz y también no olvides suscribirte con la campanita activada para que youtube te notifique cuando yo suba un vídeo en este canal y bueno sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima chao no